Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean a Skyrim, la hija del dragón Y bueno, vamos a continuar aquí en esta pequeña historia Bueno, me había adelantado un poco, pero para no darle acá detalles variados, pues me quedé aquí Y se me hizo bastante bueno empezar desde aquí, porque chequen a ver si aparecen Hay un chingo de güeyes, allá atrás nada más tuve que matar a uno, la verdad estuvo muy papa Les muestro en el mapa donde me encuentro, la verdad es que entré por aquí, no sé por qué me muestra esto hasta acá Pero bueno, no he recorrido mucho, de hecho, entonces me hace bastante curioso Oh, miren, por allá va bajando uno Ese güey ¿Dónde pasa por allá? No, no se cansa a ver Y ahí dice que allá hay uno, eh Hijo de su pinche madre Por acá no hay nada Ok ¡Ah, cabrón! Eso es una torre y no me había dado cuenta Miren, creo yo Ay, güey, viene ese puto, ¿no? Hay uno, espérenme No, como que se queda parado, ¿ah? Ese de hasta allá se queda parado, vamos a intentar darle un pinche flechazo desde aquí Un flechazo loco De estas porque están bien prone A ver Ok, todos se alertaron, cabrón Verga ¿Pero cómo? ¿Cómo chingados? Ay, güey, ay, güey, ay, güey, güey, güey Pues no le di No, no, no le di, no le di ¿Por qué? ¿Por qué todos se alertaron? ¿Ya estoy oculto otra vez? No me fijé Mira, viene bajando una Viene bajando la sierra Cielito lindo ¿Y todo? ¿O que sí, ya? Ya estoy chévere, ¿no? Si es que si me paro así me van a ver Ok, ahí hay uno No lo alcanzo a ver, ¿eh? Este que está aquí ¿Me alcanzan a ver ustedes? La nota yo no lo veo Aquí hay unos Ok, hay que tener cuidado Pinches trampas Ah, chinga De hierro Pero aquí no hay nada Ah, es la de acá, ¿no? ¿Pero por qué me la pone aquí? ¿Qué pedo? Hijo de su pinche madre Hay un chingo de luz Esto va a estar bien cabrón Va a ser una Matanza rápida Porque si no Aquí me van a violar Hay unas escaleras ahí Hijo de puta Hijo de puta Ok, vamos a ver si le podemos dar Que se piñen No se alcanza a ver, güey Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Le mamaste por lento, hijo de puta Nos vamos acá, gachaditos Se queden bien Ah, la verga Ya No mames, es que no se veía Miren esas flores rositas ¿Qué pedo? Puede ser cardo O una mamada de esas No los veo, güey, eh Ay, esa ya la vi Miren, desde aquí Gato madre, güey Un chinga, un chinga, un chinga loca A las sombras, a las sombras Tengo que subirle, ¿saben qué? Uy, uy Oculto Ya casi mató A los de aquí, los principales Quiero subirle el sigilo a este pedo A ver, es que vienen de café, cabrón Bueno, ya llevo casi tres Aquí hay que irnos con cuidado Mucho cuidado Antes me subí en el sigilo mucho ¿Se acuerdan? Porque eran los primeros niveles ¿Es ese güey? Pues sí Era ese güey Pero ahora no me suben los pinches niveles Bueno, estos güeyes andan en su pedo ¿Y aquí qué? ¿Aquí nada? Vale No, será como para esconderse, ¿no? Vamos a ver esto Que es flor de la montaña Pues X madre, ¿no? Es como para decorar Miren, se le ve la nalga Ah, chinga, traía dos arcos ¿Por qué traía dos arcos? ¿Qué pedo? ¿Y dos flechas? ¿Dos flechas? Bueno, güey, X ¿Quién sabe? Mmm, amatista Veneno, parálisis Ya lo tengo Gracias Flecha de Ebeneu Ebeneu, miren Aquí era donde se metían ¿Qué hay aquí? ¿No hay nada? Una urna Uh, pues X Me lo llevo todo Gracias Oh, miren Había de esas madres Dos jarrones Para romperle su maraca Bien loco A ver si los podemos alertar A ver, aguanten Y los podemos traer para acá, güey ¿No? Con estos están bien pinches piteras Ok, pero creo que debería de una vez Ponerme esto Ay, güey Están de aquel lado, cabrón Ahí viene, viene, viene Miren, ahí está A ver, YOLO Vamos a ver si le podemos dar Encazar con estos pinches Ah, ya se movió, hijos Ay, güey Ay, güey Ahora sí viene su puto, eh A la puta, güey Uy, no me vio, güey Qué suerte Uff Pero déjame Pongo de las super flechas Porque esos cabrones Están Vale Ya se, ya se apendejó Vamos a ver si le podemos dar Uy, güey Le faltó un putacititito Cállese 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 Concha madre No mames El otro, güey Ah, sí le alcanzo a dar Uy, creo que sí le alcanzo a dar A ver, aguanten A huevo A huevo Cabrón En la mera cabeza Y eso que ni se alcanzaba a ver, eh A huevo Soy la piola Oigan Bueno, ahorita aguantan Voy a Manda una araña por ahí, ¿no? Escucho una araña Escucho una araña Una araña Una araña patona Puta, ¿dónde cayó ese güey? O esa vieja O lo que sea Oh, es una Órale, güey Está bien loco este pedo, eh Ah No me puedo salir Pues aquí lo maté Por aquí debe de estar No creo que sea Este es el que la maté Con la flecha Que venía como de maga Puta madre ¿Dónde está ese güey? Oigan, ¿dónde está ese güey? Bueno Yolo Vamos a sacar esto Nada más que saben que No sé cuánto peso traigo Ah, aquí está el güey Al lado de mí Quedó arrastrado hasta acá Qué loco Qué loco, ¿no? Simón, carnal Miren, aquí está ese güey Chuleta Rubí, sí Flechas, va Vamos a ver si hay más Pinche mineral por aquí Por aquí se puede subir No Está muy extraña esta cueva Está muy extraña esta cueva No, estuvo bien chulo ese pinche headshotzazo, eh La neta ¿Cuál pinche sniper? ¿Ni qué sniper, güey? Con arco, carnal Los snipers de antes, eh No, no manches Qué buen putazo le metimos Estuvo chido La neta, me gustó mucho Eso también Ope, déjame ver Nada, sí me alcanza Tú échale, carnal Échale con ganas Se me hace que vamos a encontrar una araña Porque vean que hay muchas pinches telarañas Por aquí Se me hace que chi Otro pinche zafiro 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 A mí se me hace que hay algo aquí escondido Pinche textura fea esa Por allá Ah, huevo Sube, pelayo Sube, ahí está Hiyoshi Hiyoshi Ya me subí por aquí Qué pinche pedo Llegamos a topar Espero que topemos algo Por lo menos, ¿no? No creo que no hay nada Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you No Qué es esa cuerda Ah, es la de esa madre No, pues no, X Miren, de hecho por aquí me pude haber subido Qué hay aquí Oh, miren aquí, un cofre escondido Zanzúa, oro, poción Esas no me importan Porque ya las tenía Ok, aquí no hay nada Es como que me da el pitazo de que me puedo subir más y más y más Pero Vámonos ya Porque si no estoy perdiendo el tiempo a lo loco Como que no va Ah, no, es esta La que le di el pitazo en la cabeza Ah, la perda Pero, ¿cómo? Estaba aquí Parada Y yo estaba allá Y salió volando hasta acá Qué loco, güey Miren, se le ve el gordito Y Pues no Por acá, bro Miren desde aquí Órale Y si se va hasta allá abajo, eh Esta es la madre No, pues está bien chévere este pedo Por ahorita, ahorita Oh, miren desde aquí Bueno, no hay nadie Ay, güey Me espantó, me espantó Esos armas son de los Daedras O, ¿cómo se llaman? ¿Sí, no? Daedras Esos güeyes Como vampirescos Diablescos Ah, no mames ¿A poco así ya de la nada salí? Ah, cállate, cállate, cállate Sí, me meto, me meto, me meto No la cagues, no la cagues No mames, la cagues sin querer, güey A ver A ver si no pasa nada, cabrón Es que fue sin querer, güey ¿Hay alguien ahí? Determinan si no se detecta Mientras A la puta A la puta, cabrón Aquí hay un güey afuerita Oh, yo, 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 yo ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? La pinche daga Lo tengo aquí al ladito, banda Al ladititito Es más, se me ocurrió una cosa Pergaminos, pociones Las de acerte invisible, güey Ligeros, potencia, velocidad de disparo, certero, herrero Invisibilidad, 22 segundos ¿Qué pedo? Hijos de su puta madre, güey Y dice que aquí hay otro Ah, la verga Te hace invisible agarrar cosas Bueno, te quita la invisibilidad Agarrar cosas No mames Bueno, ya chingues su madre Vamos a darles una putiza de su tamaño Ya ni siquiera de la mía Mira, vamos a agarrar esa madre Y los pinches pergaminos Pergaminos ¡Órale, pinches putos! Pues vente, güey Déjate, Cayetano Ah, me puedo salir por ahí ¡Capoc! Cangrejito playero ¡Órale, lo convertí en otra cosa! Bueno, ¿saben qué? Ya Vamos a utilizar esta madre ¡Métele duro, padrino! Porque ahí va lo bueno ¿Te estás quemando? ¡Ora, güey! ¿Quién aventó eso? Comida Ok Pociones Que sí me han bajado la vida Los culeros Invisibilidad ¡Apsan! Pero, ¿me lo enviaron desde abajo? Puto Ah, sí, me lo están enviando desde arriba ¡Pinches putos! ¡Bájense! ¡Sin muchas pinches bolas! Bueno, me voy a ver si me puedo meter por aquí ¡La chingada! ¡Como no, cabrón! Si no, porque si no voy a dejar ahí Encerrado para siempre Y no está chévere Vean esta madre Ya se le acaba bien rápido el poder, güey Está bien chapa A ver, pues ¿Quieres morir hoy? Pues sí, güey ¿No? No, que mañana Aquí no hay nada No hay nada ¡Ya te vi! ¡Vas a morir! ¡Ora, güey! Con golpe duro Y lo que le bajo ¡Ah, pues sí, me sinto! ¡Bah! ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¿No que te rendías? ¡Ahora de no apagar! ¡No puedo ser contigo! Ya sé que no puedes conmigo Miren, ahí hay cosas ¡Ya, muérete! ¿Qué pedo? No puedo agarrar esas madres Bueno, a ver Ahí hay una poción de veneno ¡No puedo agarrar, coño! ¡Mare! ¿Ponte por acá? Sí ¡Ah! Ah, no le pasa nada Renegado Chale Le aventé la del desgarro de dragones Pues con chingados Le iba a pasar algo, ¿no? ¡Eh! ¿Por qué no puedo agarrar ninguno? Fuerza implacable Aliento de fuego No puedes cambiar de guito Mientras gritas ¡Ah! Y bueno ¿Y ahora sí ya o no? Que me están flecheando, culeros Toma Toma Ah, ¿saben con qué? Descubrí también que puedes meter un putazote con el escudo A ver A ver que se me acerque el güey Miren ¡Miren! Hijo de tu puta madre Vergaso güey Lo mandé a dormir güey Espérame Déjame checar esto de acá Que está muy extraño No 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 lo puedo agarrar No Como que está pegado Como que está pegado Déjenme averiguar qué pedo Miren Miren Bueno, eso menos porque se da una idea de por dónde ando Y neto, por acá no había nada Miren, y si está bien oscuro este pedo, ¿eh? Está chido ese bastón que convierte cosas en mil y un idioteses, pero El pedo Está en que se desgasta muy, pero muy deprisa, güey Lo que sí estaría bueno, ¿saben qué? Es agarrar y llenarlo de gemas del alma, chaqueteras Bueno, aparte de que me dan experiencia Este Pues tengo ¿Qué pedo con esos pinches mariposotas? Eso no parecían murciélagos Eh, me da la opción de ¿Cómo se llama? Andales, eso ¡Ja! ¡Que la verga! ¡Saxe! Puto Me da la opción de traer este Pues más gemas vacías, ¿no? Para rellenarlas más que nada Muy bien No, el mandoble, no, gracias Ya sé para qué, ¿por qué tiene ese triangulito ahí? Oh, miren ¡Qué loco! El triangulito, las armas que tiene el triangulito, miren Por ejemplo, esta que tiene el triangulito aquí Esta Y esta O sea, las flechas y ese tipo de cosas Son que tanto las vas utilizando O lo que te falta por utilizarlas Bueno, más bien dicho Lo que te falta por utilizarlas, ¿no? Más que nada A ver, ¿qué pedo aquí, güey? Se me hace que bajo por ahí Ah, ya, ya, ya Ya me imagino cómo va el pedo Aquí voy a tener que derrotar unos pinches monstruos Para pasar Por lo del grito Y voy a salir por ahí arriba ¿Cuánto apuestan? Ah, no, el cáncer No, el cáncer Ah, a ver Déjenme checar algo Tenemos una magia que no hemos utilizado Porque es muy cara Muy, muy, muy cara Así que déjenme ver Aquí está 121 Chinga tu madre No se puede Telequinesia What? Ah, ya Como que no quería correr Ahí está Vámonos Cuímonos, carnelis Ya vamos a hacer 46 ¿Escucharon? ¿Quién entra? Ah, ya, 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 ya Ah, miren Ahí hay un güey Sonó como voz de viejito Y creo que es una bruja cuervo Es bueno Es una bruja cuervo ¿Qué pedo? Por ahí hay un Carne bonita, carne bonita, déjame salir Petra, la malvada Petra me encerró aquí, se quedó con mi torre, la odio, masticaré sus huesos, déjame salir carne amable ¿Por qué iba a liberarte? ¿Y qué saco yo si te libero? Porque, porque los bretones sois así de amables, sí Claro, sí, todos me parecéis iguales Ah, tengo un bastón precioso Sí, que va a utilizar contra mí Petra, retorcerle el cuello y arrancarle los ojos, quédate mi preciado bastón, solo quiero mi torre La saco banda, chale, está medio acá, ¿no? ¿Cómo respiras? ¿Te gusta mi preciosa torre? ¿Te gusta mi preciosa torre? Habla como hombre, cabrón Malditos sean sus ojos ¿Saben qué? Vamos a ver qué pedazo, por acá había un wey, miren, ahí está, ha de ser esa la Petra Tu puti Petra, madre Vamos a darle en su madre, yo creo Ok, aquí hay un acertijo, maldita sea Uy, ¿cómo un día los acertijos de Skyrim, cabrón? Son tan malditos tediosos Y hace mucho que no me salía A la verga Si te equivocas, miren, flechas envenenadas, wey Esas madres Híjos de Puchiflowers, Mauser A ver Híjole, ¿de aquí cuál no me da, wey? Ay, es que se me alcanza a dar esa A ver, vamos a probar Es que no entiendo para qué sirve la telequinesia Si no sirve Si no es para otra cosa más que levantar objetos estúpidos, wey Conjurar familia Desterrar la hebra Esto yo no sé qué pedo No lo he utilizado, eh Espada vinculada Eso quiero probarlo, eh Lo de la espada y el hacha Oh, reanimar jamás Trampa del alma, eso no me interesa Estaba, creo que Por aquí, aquí está Oh, ¿vieron? Qué loco, wey Puta, pero si no tienes bien cargado el pedo Y te chingaste A ver, ¡ah! No me tocó ninguno Ahí está, wey Era el segundo Ok, pero me oyó Me oyó, me oyó, me oyó Con cuidadete, carnal Con cuidadete Que vengo muy pinche yolo Ahí está, mírenla Petra Chupas la verga, cabrona Se la mató, wey Fuck ¿Qué se escucha? Una trampa Sí Uh, se le ve la cucha Valiste por culera Ah, no Ah, no, chamán renegado Esto no es Petra A la que le vamos a sacar los ojos No es Guantaletes de renegado O sea, X madre Aquí no hay nada, wey Órale, una puerta secreta, wey Una palanca secreta Bueno, no, una palanca secreta ¿Va? ¿Y aquí qué? Se hace que haya algo atrás de esa chompeta Pero no sé qué sea Bueno, vamos a dejarla activada A ver qué pasa, ¿no? A ver No, pues nada Se me hace que esa es la salida, eh Sí, se me hace que esa es la salida Ah, la palanca era esto Lo de la trampa, wey Bien, ahí hay Jarros Pero no los alcanzo Ahí hay un cofre ¿Cómo chingados paso por ahí? Ahí hay una puerta Oh, hay alguien minando ¿Escucharon? Ahí hay alguien Ok Tener cuidados con los draughts Porque no detectas a los draughts con esta madre Jarros ¿Qué es eso de hasta allá? Ok, es una mesa para hacer pociones Pociones Otra puerta, wey Es aquí luego, 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 wey Ok Vamos por lento No me gasales de escarcha, son lo que me ayuda aquí ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? Ahorita no Ahorita no Eso de cocinar Aunque es mujer Esta chica Es una guerrera No una pinche cocinada Peter Esta, ¿no? Otra ya dos hachas Andaba bien hardcore el wey, eh No veo ni madre, banda Puta, ahí hay una puerta, wey A ver Bueno, primero Primero vamos a chingarnos esto ¿No? Para empezar Es a sogue, vale A ver No quiero esa pinche mineral, wey A sogue A sogue Pues bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy La verdad nada más era para ese pedacito de atrás Donde había un chingo de gente Que los matamos bien cagados de risa Pero pues bueno Nos veremos en el próximo episodio Espero terminar esto antes que nada Y ya si llego a topar algo más cabrón todavía Pues se lo volverá ¿Ok? Nos vemos en la próxima Banduris Bye bye